¡Saludos! Pues el vídeo de hoy va a ser un poco diferente. Me habéis pedido que os muestre cómo tengo organizado mi setup. De hecho, es muy pequeño y creo que a lo mejor podría servir de ejemplo para mucha gente que también tiene muy poco espacio de cómo poder organizarse para poder trabajar de una forma mucho más eficiente y tener el mayor número de objetos en un espacio pequeño. Quiero también aprovechar para que me comentéis este tipo de vídeos, os parece interesante, y a lo mejor pues intentar hacer diferentes adaptaciones para que podáis tener diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no me arrollo más y vamos al vídeo. Mucha gente os preguntáis qué utilizo para grabar mis vídeos y directamente pues uso lo que es mi iPhone XR o XR que lo tengo ya cerca de unos 3 años. Es una herramienta que me está sirviendo muchísimo. Como ves ahora estoy grabándolo pues con el iPad Air 3. Y el micrófono que suelo utilizar es este Rode Smart Lab Plus. Pues antes que nada os muestro lo que es el escenario donde grabo los vídeos. Es una simple pared. Utilizo este trípode para poner la cámara. Y ahí es donde muestro lo que son los desempaquetados. Esto es un suelo que emula lo que sería madera y creo que dentro de lo que cabe pues quedaría bien. Como ves todo muy rudimentario y muy modesto. Pues lo que es la mesa es una simple mesa de 1 metro por 50 de profundidad. A la cual pues le he dado un poco más de distancia para poder aprovechar un poco más el espacio. Muy bien, y lo que es el setup. Todo lo que estás viendo aquí o es de segunda mano o es reacondicionado. ¿Por qué? Pues primero porque te ahorras mucho dinero. Más de lo que os podéis pensar. Aparte pues estáis contribuyendo a que no se destruyan elementos. Porque muchas cosas que se devuelven pues directamente pues se destruyen. O pasan a ser almacenadas y no tienen un uso. Y tercero pues evidentemente pues para colaborar con el planeta. Para que no se quemen más recursos de los que se necesiten. Pues empezamos por ejemplo con lo que es la alfombrilla. Es una simple alfombrilla de Amazon. Y con un pensador en forma, con la figura del pensador en forma de un robot de hoja lata. Y esto es mucho más importante de lo que creéis. Este bulto o esta reposa muñecas para poder tener esta posición y poder trabajar mejor. Es mucho más importante y más ergonómico de lo que podéis pensar. El ratón. Estoy utilizando pues el Logitech MX Master 3. Un buen ratón que tiene algo que me encanta. Que es esto que veis aquí. Y que es este botoncito donde veis los... El 1, el 2 y el 3. Donde por ejemplo el 1 es el ordenador. El 2 es el teléfono móvil. Y el 3 es la tableta que estoy utilizando. Es decir, lo puedo conmutar con 3 dispositivos. Este ratón tengo que decir que me ha decepcionado bastante. Voy a sustituirlo ya en breve por otro. Una opción mucho más económica de también Logitech. ¿Y por qué me ha decepcionado? Primero, es mucho más grande de lo que yo esperaba. Y queréis o no, pues el agarre a veces se hace un poquitín pesado. Es inalámbrico. Y a veces me da alguna que otra interferencia. Es decir, que lo pasaré a vender para que otra persona pueda aprovecharlo. Y directamente pues yo voy a recurrir a otra opción de Logitech. Por cable y mucho más económica. Aquí tengo la tableta que es el iPad Air 3. Y que la tengo alquilada durante un año. Y que la utilizo prácticamente para todo. Es prácticamente una navaja suiza. La utilizo como segundo monitor. Para monitorizar lo que estoy grabando. Y para muchísimas más opciones. Viene puesta en un simple soporte de Amazon. Pues que también me es bastante práctico. Pues para ponerla. Incluso para poner otros dispositivos. El teclado. El Logitech MX Keys. Un teclado fantástico. De muy bajo perfil. Teclas muy cómodas de utilizar. Suena muy poquito. Y tenemos esta opción. Aquí tenéis también. Pues como en el ratón. Tres botones. Y que sirven. Por ejemplo. Este para conectarlo al ordenador. Este a lo que sería el móvil. Y este a la tableta. Se pueden conmutar muy fácilmente. Es inalámbrico. Pero yo prácticamente lo tengo siempre enchufado. Para que siempre esté cargado. Y esté operativo. Luego tengo este estante. Que lo saqué de Amazon. Y aquí pues tiene. Una segunda balda. Aquí tengo algunas cositas. Y que me permite pues. Esconder lo que es el teclado. Fácilmente. Y aprovechar todo este espacio. Pues para hacer más cosas. Aquí tengo lo que es este concentrador de USB. Que me lo regaló Amazon. Y aquí pues puede conectar cuatro puertos directamente. Y aquí tengo el DAC de sonido de la marca FIO. El Q1 MK2. Una auténtica maravilla. Y que conseguí de segunda mano a un precio ridículo. Esto es una simple lámpara de Amazon también. Y aquí tenemos este cuadrito. Que me encanta. Es muy bonito. Y en esta parte pues tengo lo que es un soporte para GPS. O para móvil. Para coche. Detrás tiene una ventosa. Que está enganchada. Y ahí es donde pongo el móvil a la hora de hacer los directos. Directamente me mira a mí. Y así pues lo tengo fijado de una forma bastante cómoda. Los altavoces. Tengo uno aquí. Y tengo uno aquí. Voy a echarme más para atrás. Para que lo veáis mejor. Son los Edifier T1280. Una de las mejores adquisiciones que he hecho. Su sonido es delicioso. Muy muy bueno. Un sonido muy agradable. Pueden llegar a ser muy detallados. Muy ify. Y al mismo tiempo pueden ser también muy útiles para monitorizar sonido. Depende de la curva de ecualización que le pongas. Te pueden ofrecer muchos tipos de sonidos. Evidentemente son reacondicionados también. Y los tengo puestos en unas cuñas. Que puedes ver así más o menos. Voy a ponerlo un poco mejor. O te voy a mostrar la otra. Donde están inclinados. De este modo. Y la verdad que se nota muchísimo. Lo que es la nitidez del sonido es mucho más amplia. Y así tengo lo que son los tíderes más a la altura de mis orejas. El sonido de tener los planos completamente a tenerlos así curvados. Cambia muchísimo. Teniendo los planos prácticamente perdemos todos los medios. Y poniéndolos así curvados directamente recogemos muchas más frecuencias. Es una diferencia muy muy notoria. Y ahora voy a pasaros a mostraros el monitor. Es el LG 25. No sé cuántos. No sé menos. Tenéis el enlace puesto en la zona de descripción del vídeo. También es recondicionado. Y una de mis mejores adquisiciones. Me encanta por ejemplo como se puede trabajar con programas de edición. Como es el Adobe Premiere. Y dirás. ¿Existen mejores monitores? Sí es verdad. Existen monitores mucho más profesionales que este. Pero para el precio que tenía. Para el espacio que tengo yo. Y para la disposición económica que tenía yo en el momento que lo compré. Pues me ha ido muy muy bien. Y es una herramienta muy eficiente. Y aquí tengo lo que es el micrófono que utilizo. Pues para hacer los directos y para vídeos que directamente van narrados. Es el Marans MPM 4000U. Un micrófono que directamente se conecta vía USB-C. Y directamente tiene la opción de conectar también los auriculares. Para poder monitorizar el sonido. Tenemos la opción de mutar el sonido aquí. Esto es la ganancia que entrará en el directo. O en la grabación. Y aquí es el nivel del sonido que yo escucharé del directo. Tal cual vosotros estáis escuchando también. El soporte es un Koenigmeyer. Es un estante para lo que es mesa. Que se puede encontrar también por Amazon a un precio bastante económico. Pero que voy a pasar a sustituir en breve también. Por una opción mucho más ventajosa. Que ya os mostraré en su tiempo. Y en este estante tengo lo que es el ordenador. Directamente por la disposición que tengo en esta habitación. Pues no puedo tenerlo de otra forma. Esto es una caja Cooler Master Silencio 352. Por la que ya han pasado tres configuraciones. Esta es la tercera. Aquí tenemos un Ryzen 5 2600. Con 40 GB de RAM en este momento. Y varios discos SSD. Y tengo que decir que esta caja a día de hoy se puede encontrar también en venta. Ya tiene bastantes años en el mercado. Y a día de hoy es más cara que cuando la compré en aquel momento. Y aquí tengo un Disman de la marca Sony. Del año 88. Es el cuarto que salió de la marca. El D40. Y que a día de hoy funciona perfectamente. Y proporciona un sonido que muchos a día de hoy ni siquiera se lo imaginan. Y por último. Aquí tengo los auriculares que suelo utilizar. Que son los Audio-Técnica M50X. Unos auriculares con los que estoy muy contento. Un sonido muy plano. Pero que al mismo tiempo permiten también disfrutar de la música de una forma un poco más ify. Ah, y que no se me olvide comentar. Esto es una lente que utilizo en el móvil. Para cuando hago por ejemplo los directos. O necesito un angular mayor. Esto es un gran angular. Que a veces también hace un poco de efecto ojo de pez. Pero reduciendo lo que es el zoom. Pues queda bastante interesante. Esto me lo encontré no sé dónde. Esto es un mando para parar grabaciones. Ponerlas en marcha. Y sirve bastante bien pues para hacer vídeos. Y esto es el Apple Pencil que utilizo con la tableta. No lo utilizo demasiado. Pero en algunas cosas pues puede ser muy útil. Muy bien pues. Más o menos este es el setup como lo tengo organizado. Como habéis visto tengo muy poco espacio. Es muy pequeño. Y esta es la forma que he utilizado para poder tener el mayor número de elementos. De una forma bastante confortable y bastante aseada. Así que por el tiempo voy a cambiar algunos elementos. Los cuales os mostraré cómo lo hago. Por si os interesa y tener también así pues más ejemplos a la hora de montaros vuestro propio setup. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues cuéntame si te ha parecido interesante este tipo de vídeo. Y si es así pues pasaríamos a hacer más. Y intentar pues probar diferentes configuraciones pues para daros ejemplos. ¿De acuerdo? Como siempre si te ha parecido interesante el vídeo. Te agradeceré que lo compartas con tus amigos y redes sociales. Para que el canal vaya creciendo más. ¿De acuerdo? Muy bien pues muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!